cogemos ¿como? que papel cogemos la palabra parra y hacemos un cubito con cada letra y los metemos en una bolsa entonces yo tengo una bolsita con cinco cubitos, una P una A una R otra R y otra A ¿cuál es el espacio a muestrar? ¿qué me puede salir al sacar un cubito de la bolsa? me puede salir o una P o una A o una R ¿vale? vale, vamos a describir el suceso sacar sacar una P sería P ¿cuál es la probabilidad de sacar una P? casos posibles hay cinco porque hay cinco cubitos casos favorables uno porque hay un cubito que tiene la P sacar una A te puede salir una A ¿cuál es la probabilidad de sacar una A? ojo cuidado aquí cinco casos posibles ¿qué? si tú sacas una la vuelves a meter después eso da igual aquí estamos probando un experimento eso ya cuando demos los árboles vamos a ir poquito a poco sacar una A ¿cuántas A hay aquí? hay dos una y dos la probabilidad de sacar una A es dos de cinco sacar una R probabilidad de sacar una R sería cinco cubitos que hay y dos que tienen R sería dos de cinco ¿vale? ya está fácil ¿no? solo contar los que hay y dividirlo entre el total que hay esto no tiene más y ahora vamos a hacer ¿qué es? ¡Gracias!